Regretando el bueno Feliz Dices que ahora a mí me olvidaste Es que tienes a otro Y me preguntas por qué no te cuide Cuando fue no me cuidaste Mami, tú no me olvidaste Por eso vuelves a mí Y te enojas conmigo, mami Pero tú viniste sola Ahora me llamas toda hora ¿Para qué probaste lo mío? Baby, pero tú viniste sola Ahora me llamas toda hora ¿Para qué probaste lo mío? Hey, mamá, dice que esto no da para más Pero yo no te invité Y conmigo te enojas Pero tú viniste sola Ahora viene toda hora Ahora que probaste lo mío Pero tú viniste sola Ahora viene toda hora Ahora que probaste lo mío Pero tú viniste sola Ahora que probaste lo mío Vine toda hora Sabes que lo mío cada vez mejora más Sé que sigues con él Que vives para él Que ya no estás pa' mí Que te olvide Pero vienes de lunes a viernes Y los martes conmigo convives Pero tú viniste sola Ahora viene toda hora Ahora que probaste lo mío Baby, pero hoy tú viniste sola Ahora llama toda hora Ahora que probaste lo mío Feliz Baby, tú viniste sola Rechando el fondo No 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 No